Por el doctor Natra, que suspendieron a Amelia. No se lleven de lo que ustedes crean. Hablen con su líder, que es el más informado que tiene el edificio rojo. O que tenía el edificio rojo. Miren, le digo cuál es la responsable. Le digo quién fue que tiró para adelante. Amelia. Bienvenido una vez más a Ticto OG Noticias. Dile Topo revela toda la verdad sobre el caso de Amelia y Santiago Matías Alofoque. Ya que en el día de hoy, Alofoque despidió a Amelia Alcántara. Pro Dietopo sale en defensa de Amelia Alcántara. Y revela todo lo sucedido que sucedió con la votación de Alofoque. Amelia Alcántara. Dale like, suscríbete para más contenido. Para que se te entere, cada bebé suba un nuevo contenido a esta comunidad. Por el doctor Natra, que suspendieron a Amelia. No se lleven de lo que ustedes crean. Hablen con su líder, que es el más informado que tiene el edificio rojo. O que tenía el edificio rojo. Miren. Le digo cuál es la responsable. Le digo quién fue que tiró para adelante. Amelia. Caro Brito. Ella es la responsable. De que Amelia hoy no esté en el edificio rojo. Eso así como se lo estoy diciendo. Se lo digo desde ahora. Eso no fue por el doctor Natra. Alofoque nunca le ha dolido tanto el doctor Natra. Nunca. Si no hubiese dividido con sujetos. Que estaba buscando el doctor Natra para darle problemas. Y fue al edificio. Va a seguir. Va a seguir. Eso no es así. Alofoque estuvo buscando una excusa. Estaba loco por eso. Fue que yo le advertí a Amelia que tiene que tener cuidado. Porque ella está más fuera que adentro. Cuando lo Foque dice. Te voy a dejar ti en el programa. Y yo espero que el rating se mantenga. Es un gancho. Yo lo dije. Yo soy el más informado. Porque ustedes no creen en mí. Y ustedes todavía dudan de mí. Después vienen unas publicaciones. Que el canal ha bajado un toro de millones. Buscando excusa. Buscando excusa. Buscando excusa. Oh. Amelia ofendió al doctor. Le dijo algo. Que es sobre su hijo. Ahí Alofoque aprovecha. Y la suspende la bota. Porque Alofoque estaba buscando hace mucho. Alofoque estaba buscando hace mucho. Para sacar a Amelia. Una excusa. Y no podía. No la tenía. Y cayó la oportunidad. Pero quien jodió a Amelia fue Caro Brito. Le dijo todas las informaciones. Todas las conversaciones. Negociaciones. Que tiene con Jessica. Hace más de dos meses. Alofoque sabe todo. Y eso lo sabe Amelia. Eso lo sabe Amelia. Y Amelia también decisa. Y Jessica ofreció. En el primer quille. ¿Se recuerdan? Jessica ofreció. Hubieron conversaciones de Guaso. Hubieron todo. Y quien pasó los números. Fue Caro Brito. Y esa fue la que metió a Jessica. A Amelia al medio. Y le dijo todo a Alofoque. Que metió a mamá私たちは madre. Y ya. Que metió a mí.